Ahí va Mmmmm, que rico Ahí va Mmmmm, que rico Que rico está Ahí va, ahí va, ahí va, espera, espera, espera Ahí va, mmmmm, que rico, que rico Uy, uy, qué rico está A ver, a ver, a ver, va Mmmmm, que bueno está Otro Uy, cómo se te pone el morro Ok A ver Mmmmm, que rico Uy, uy, que se cae Qué rico Qué rico Mmmmm, que bueno Qué bueno Qué bueno Mmmmm, qué bueno Olé 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 Te lo has acabado todo, mira Mira, te lo has acabado todo Ya está Jope, qué bien Qué bien Limpiamos el morro Limpiamos el morro El morro no te gusta tanto que te limpia, que no ¿Qué es el morro? No te gusta el morro No te gusta el morro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 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 Bueno, pues ya está ¿Eh? Ya está